Hola, soy Schweitzer Rokutz, docente del Departamento de Matemáticas de la Universidad de los Andes. Los invito al curso Estadística para la Toma de Decisiones. Es un curso que no tiene prerequisitos, está dirigido a la comunidad en general, pero en particular a las personas que tienen que tomar decisiones usando estadística. Es un curso en el que usaremos Excel y usaremos muchas herramientas online gratis, en el cual estaremos revisando varias cosas importantes. Construir argumentos probabilísticos es una de ellas. Pero además, cómo comunicar este tipo de análisis que vienen asociados. Trabajaremos en visualización de datos, análisis descriptivos, construiremos argumentos probabilísticos, trabajaremos entendiendo bien qué significan promedios y porcentajes y cómo tomar decisiones con ellos, y trabajaremos con modelos lineales. Están cordialmente invitados.